Este es el reporte de noticias de Confidencial del miércoles 4 de agosto. El Consejo Supremo Electoral canceló la personería jurídica del partido indígena Yatama, días después de las detenciones ilegales del diputado y fundador de esta agrupación política Brooklyn Rivera, y de su diputada suplente y presidenta del partido Nancy Enríquez James. La cancelación de Yatama se conoció por un oficio enviado a Carla Evis White-Hodson, representante legal del partido indígena multietnico que es otra agrupación del caribe nicaragüense independiente de Yatama. Según la abogada y miembro del directorio nacional de Yatama, anexa Alfred, es un error haber notificado a Hudson porque la representante legal del partido es Nancy Enríquez, secuestrada por la dictadura. El poder electoral no explica las razones de la cancelación de Yatama en el oficio firmado por el director general de la Oficina de Atención a Partidos Políticos, Julio Acuña Rodríguez. Yatama es un partido regional y antiguo aliado de los gobernantes andinistas en la Asamblea Nacional y ha exigido cesar toda violación sistemática y persecución política a los líderes indígenas y demandó a las autoridades del régimen que desocupen inmediatamente la Casa Verde, como se le conoce a la sede del partido que fue ocupada a mano militar y tanto en Bilgui como en Guaspán, tan solo horas después del arresto del diputado Rivera. La dictadura de Daniel Ortega aumentó los ataques en contra de la Iglesia Católica Nicaragüense en 2023, revela la actualización y cuarta entrega del informe Nicaragua, una iglesia perseguida, realizado por la abogada e investigadora Marta Patricia Molina. Según el informe, el régimen perpetró 205 ataques contra la Iglesia Católica hasta agosto de este año, lo que supera los 171 registrados en todo el 2022. La investigadora también registra 667 ataques a la Iglesia Católica desde 2018 cuando empezaron las protestas cívicas en Nicaragua y también documenta en un nuevo capítulo de su informe 70 casos de agresiones contra la Iglesia Evangélica. El informe registra que 151 religiosos, 83 monjas y 58 sacerdotes están fuera del país exiliados, desterrados, expulsados o impedidos de volver a Nicaragua. El informe también documenta 3.240 actividades y procesiones religiosas prohibidas o canceladas en Nicaragua. Entre otras agresiones se cuentan ataques, asedios, cierre de ONGs, robos, profanaciones, pintas, mensajes de odio y represión a laicos. Lea los detalles en Confidencial.digital. El hijo de la pareja presidencial, Laureano Ortega Murillo, reafirmó el apoyo del régimen al presidente ruso Vladimir Putin y ofreció a Nicaragua como una plataforma para los negocios rusos en la región. En su viaje a Rusia durante el foro parlamentario de Rusia-América Latina, Laureano Ortega aseguró que Nicaragua no es neutral, sino que está con Rusia en su apoyo a la política internacional y la invasión a Ucrania. También reiteró que Nicaragua debe ser considerada por Rusia como una plataforma regional para promover la participación de Rusia, de sus empresas, de su comercio para toda la región. Sin embargo, Ortega Murillo no mencionó la detención del cónsul honorario de Nicaragua en Moscú y funcionario del gobierno ruso Víctor Truquín, con quien negoció la instalación del laboratorio Mechnikov en Managua y que es acusado de malversación de fondos para este proyecto. Al menos 107 migrantes nicaragüenses en Estados Unidos fallecieron entre enero y septiembre de este 2023. 27 de ellos eran menores de 30 años, mientras que sus causas de muerte son variadas. 36 fallecieron en accidentes de tránsito y otros 28 a causa de infartos, según la organización Nicaraguan-Texas Community. Ante estas tragedias, más familias nicaragüenses recurren a campañas de recolectas para repatriar a migrantes fallecidos en Estados Unidos por los grandes costos de repatriación. Texas Nicaraguan Community aclara que los precios del servicio de repatriación varía según cada empresa y que a través de sus gestiones han logrado encontrar las opciones más accesibles. Lea los detalles sobre la tragedia de migrantes nicaragüenses fallecidos en Estados Unidos y los desafíos de sus familias en Nicaragua para repatriar sus cuerpos. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.